Hola, buenos días, digo que necesito. Quiero cambiar esta camiseta porque es azul y no me acepta muy bien. ¿Puedes enseñar la prenda? Sí, por supuesto. Es de manga curta. Vale, ¿por qué deseo cambiar? Deseo cambiar por otra camiseta que me acepta muy bien. ¿Qué talla le hago? Le hago un M, aunque esta regalarme un talle S. Vale. Mira, ¿esta gusta, Che? Sí, gusta. ¿Queda muy bien? Sí, muy bien. ¿Quieres la llevar? Vale, le hago. ¿Cuánto custa? Esta custa 15 euros. ¿Cuánto te custa otra? La otra custa 10 euros. Vale, ¿quiere escoger algo más? Os falo de un tíquet. Si no te importa, coño un tíquet. Aquí está, un tíquet con valor de 5 euros. Vale.